Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues aquí tenemos hoy la grata visita de Isaac Valverde Él es optometrista, pues nos viene a hablar sobre los tips para el cuido de sus lentes Pues las personas que utilizan lentes, pues les va a dar esos tips de cómo cuidarlos Buenos días, comentenos un poco sobre esos tips que se deben de tomar en cuenta Sobre todo para las personas que utilizan lentes Buenos días, mi estimada, pues aquí estamos activados y con salda No, sí, ya me doy cuenta El tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, aparte que estábamos hablando, estábamos abordando el tema de la adolescencia, ¿verdad? Qué interesante saber, ¿verdad? Y en este caso, pues estamos abordando un tema muy importante Lo que es los tips para el cuido de los lentes Recordar algo fundamental El que usa lente tiene por costumbre tener que cuidarlo Pero a veces se nos olvida donde lo dejamos Uno de los tips puede ser que el paciente tiene que usarlo de forma correcta Ponérselo con las dos manos, quitárselo con las dos manos Porque al jalarlo de una sola mano La patita a veces de lente queda en la parte trasera de la oreja Y con el tiempo se le daña la patita, se le quiebra Como decimos popularmente O se daña un resorte que trae El otro tip es que el paciente no puede prestar sus lentes ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy cabezón Y tal vez tu cara esté fina Entonces, al ponerme los lentes no adecuados ¿Verdad? Lo abrimos o a veces hasta lo dañamos Los lentes, cuando nosotros no los tenemos en uso ¿Verdad? No es bueno que se los ponga arriba de la cabeza ¿Por qué? Porque en la parte de arriba Al usarlo a veces se nos olvida Se nos cae o se abre el lente y quedan flojos ¿Verdad? Otro tip es que el paciente no puede estar prestando sus lentes Porque hay pacientes que tienen conjuntivitis bacterial O otro problema Y lo que puede generar es que se enferme de su ojito Por andar prestando lentes ajeno O comprar lentes de la calle Cuando el paciente usa sus lentes Tiene su estuche El estuche es para guardarlo No para tenerlo alzado ¿Verdad? Porque a veces lo tenemos guardado Y la camisa La bolsa de la camisa O de los pantalones No son adecuados O no son estuche para guardar los lentes Recordemos que cuando el pantalón O sea, los lentes los metemos en la bolsa del pantalón Nosotros De hecho Presionamos el lente Y tal vez el lente es delicado Y por eso a veces se Se dañan Se dañan Ya sea el espejuelo o el aro Cuando el paciente usa lentes de contacto Los lentes de contacto No se presta La uña De lente Lo puede dañar con facilidad Tiene que utilizar O tener el cuido O el aseo necesario Lavarse las manos Para que Cuando se los ponga Hacerlo con la yema De los dedos No tenemos Que utilizar el lente Usado El lente de contacto Es de forma permanente Es de forma personal ¿Verdad? Y siempre hay que ver En la cajita La fecha de vencimiento No podemos estar utilizando Lentes Que están vencidos Porque más bien Lo que podemos generar Es una úlcera cornea Ahora en el caso Digamos De las personas Que lo caminan así Colgado Sus lentes ¿Es adecuado Andarlo así? A veces hay pacientes Que por ejemplo La gente que trabaja En el campo En la zona rural Me piden Que le traiga con cordones ¿Qué es lo que sucede? Que por costumbre Tienen Usar los guindados Que no es malo Pues ¿Verdad? Pero lo ideal Y lo recomendable Es usarlo de forma Como corresponde ¿Verdad? Puesto ¿Por qué? Porque está forzando Su vista Y si se examinó La vista Y mandó a hacer Sus lentes O ordenó sus lentes Para usarles Porque tiene que usarlo De forma Que corresponde Ahora en el caso Digamos De la persona Que ya sus lentes Pues se supone En la práctica Ya caducó Y todavía Lo sigue usando Cuando el paciente Ya no le sirve Menos lentes Le genera síntomas Ya no ve bien Miran borroso Borroso Le genera dolor de cabeza Lagrimeo Y el lente Más bien le estorba Entonces en ese caso Tiene que visitarnos ¿Para qué? Para hacer la renovación Puede utilizar el mismo marco O solamente O lo manda A hacer todo nuevo Porque eso sucede A veces A veces también Que es algo importante La persona que usa maquillaje Pues por ejemplo Ustedes las damas Utilizan base Algunas ¿Verdad? Y la naricera O sea De la gomita Que trae los aros De metal Se daña Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que Tiene que cambiárselo ¿Por qué? Porque a veces Lastima el cartílago Y no solamente Lastima el cartílago A veces Raspa O decimos Como popularmente ¿Verdad? Y esa parte Se pone Veteada Aparte de eso La persona Cuando no cambia La gomita O naricera Lo que hace es Dañar Su cartílago De la nariz Obviamente Sí, porque ya Hemos visto Algunos que le queda La seña Sí, que te dicen Mejor ponete los lentes Sí, hay pacientes Que por ahorrarse Unos cuantos pesos Lo que hacen Es envolverle Teipa Envolverle Masquintei Y Están dañando Más bien El lente Aparte que Quedan de lado Entonces La ubicación Del centro óptico Es que Logre ver A como Se lo Se lo Elaboraron Entonces Al ponerle Lente Ponerle Un Teipa ¿Verdad? En el caso De las patitas O en la Naricera Ya la imagen Ya la imagen Queda Verrada Ya entonces Queda el lente Como de lado Y entonces Distorsiona La imagen Ahora En el caso Digamos Cada cuánto Se debe De utilizar Digamos Los lentes Tienen su vencimiento Varían Digamos En el caso Del tipo de lente Porque para algunos Te dicen Estos son más fuertes Estos no Varía Excelente Pregunta Chica Mira Cuando el paciente El lente No se vence Esa es una aclaración Que se le tiene que hacer Al fiel televidente ¿Por qué? Porque el que se vence Uno Uno va avanzando Con su edad ¿Verdad? Y mata a la gallina El día de su cumpleaños Come queque Entonces hay que echarle Culpa al queque O a la gallina No a la edad Entonces Cuando el paciente Va avanzando Su edad Obviamente Le cambia La graduación Y es importante Saber Que si por ejemplo Tiene un familiar O alguna amistad Que es diabético Tiene que estar Con su tratamiento De la diabetes Y si es hipertenso Igual Y si tiene problemas De estrés ¿Verdad? Obviamente Cuando están Con un tratamiento Eso genera También Cambios Físicos Y cambios Visuales Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que los lentes No es Que se venza Sino Que el organismo Hay un cambio Y en ese cambio Está también La parte visual Interesante esto Porque muchas personas Dicen Ay dice Ya no estoy viendo Bien Porque Se vencieron Entonces Muchos Tienen que estar Claro De que el lente No se vence No tiene una fecha Vencen tal fecha No Como el fármaco El fármaco Si tiene vencimiento ¿Verdad? Pero los lentes No El que se vence Uno Hay pacientes Que pasan El resto de su vida Con la misma gradación No le cambia Lo que si Ellos cambian de lentes Porque con el tiempo Pues se rayan Se deterioran Pero no es que le cambien La gradación Y En el caso De nosotros Los cuarentones Si Cambiamos la gradación Porque antes Mirábamos bien De largo y de cerca Y con el tiempo Pues necesitamos Lentes Para ver de cerca Y para ver de largo Porque el cristalino Lo que es el El lente natural Que Dios nos regaló Eso pierde elasticidad O No funciona A como tiene que ser No enfoca Ni desenfoca Sino que Que Queda Ya no queda el cristalino Teniendo elasticidad Entonces nosotros Lo tenemos que hacer De manera mecánica Cuando llega los cuarenta Ya nos miramos bien de cerca Tenemos que alargar el brazo Tenemos que alargar A veces entrecerramos el ojo Y dice Ya está enojado Don Federico Está enojado La licenciada Que ya no mire Es que Ella está luchando Para poder ver Y entonces nosotros No le hablamos Porque tiene una cara Enojada Y tal vez que Está luchando Para poder distinguir La lectura Entonces Ahí es donde Entra el uso De lentes Y al usarlo Pues obviamente Ya no va a tener Esa cara enojada Sino una cara De alegría Interesante Que recomendaciones Entonces usted Le da Y donde lo pueden localizar Primeramente La mejor recomendación Es que nos visiten Estamos en Vía San Jacinto El puente 1842 O nos pueden llamar Al Claro O Telegram Al 8945 0340 8945 0340 Somos Centro Óptico IRI Nos pueden visitar En Facebook En Instagram Y en TikTok Nos pueden seguir Como Centro Óptico IRI Ahí aparece El Merenpapé Bueno Muchísimas gracias Por este Importante tema Nosotras Y nos vamos nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Tu ''Nic '' Genome Sii ''Nic ''